Condenado año y medio de cárcel el autor del llamado Tour de la Manada por atentar contra la integridad moral. La magistrada asegura que la víctima vio agravado el trastorno de estrés prostraumático que padece a consecuencia de la agresión sexual. El condenado es un vecino de Madrid de 39 años que en diciembre de 2018 creó una página web en la que se publicitaba el recorrido por las calles de Pamplona que siguieron los condenados por la violación grupal de los San Fermines de 2016. La víctima dijo en el juicio que pensó que se reían de ella. Deberá indemnizarla con 15.000 euros.